Lo cumplió la Contraloría, y la Contraloría ha detectado la falsificación de documentos, tanto en el miselino santoval, tanto en la gestión de horas del Colegio Santa Rosa. Estos dos consorcios están en el ojo de la tormenta. Lo que se debe hacer acá, normativamente, es que la firma de contrato se dé el acto jurídico nulo. Y cuando se da el acto jurídico nulo, posiblemente, las mismas normas dicen que se deben ser procesados estos dos consorcios. Y rescindir el contrato directamente, y yo no sé por qué hasta la fecha el gobierno regional no se pronuncia. ¿Diría usted que algo está intentando hacer? Por ejemplo, como que salvar el pellejo a este consorcio. Exactamente, porque según se comenta y se dice que por los medios de prensa, y por la investigación informativa también a nivel nacional, que estos señores han presentado una jurisprudencia del departamento de Meoquego, en la cual también estos amigos del gobernador han trabajado conjuntamente en el consorcio de educa juntamente con el gobernador. Entonces, hay que deslindar eso, que lo deslinde el mismo gobernador, si es cierto o no es cierto. ¿O qué es lo que se está manejando con este consorcio para que hasta ahora no se pronuncie el gobierno regional? ¿Y los gobernadores de construcción civil están en la posición de que se anule la licitación? Si hay documentos falsos, como dice la misma norma, el acto jurídico se tiene que quedar fornudo y rescindir el contrato. Las posibilidades públicas se deben de pronunciar en el colegio de ingenieros, en el colegio de arquitectos, en los colegios de abogados. Nosotros no conversamos con el consorcio, simplemente lo que tienen que ellos hacer es sacar documentos. Si es verdad, también un pronunciamiento, ¿no? El deporte del consorcio, que hasta el momento no se pronuncia. Pero ellos ya han indicado que son inocentes, que no es mentira. Que no han falsificado, simplemente se han equivocado. Exactamente, están igualitos que el que Cétero apunta.